El gobierno de la provincia de Chubut El gobierno de la provincia de Chubut Para fundamentar un decreto Que no está ni a la altura De los talones de las necesidades Que estamos teniendo todos los trabajadores Así que hay que seguir luchando Y bueno le llevaremos la propuesta Al gobierno hoy en la hora de la tarde Para ver Cuál es la reacción que tiene Ante la propuesta de la mesa unidad sindical ¿Van a viajar a Robson? ¿Hay programado algún viaje? Bueno, a ver Hoy la mesa unidad sindical vamos a estar en hora de la tarde allí a compañeros de diferentes lugares de la provincia que están viajando para las acciones que se realizan mañana y bueno, como es duro toda la semana esta lucha seguramente será programada en diferentes acciones